31 de octubre, día de la canción criolla, tenemos que celebrar todos. El que quiere sale a bailar y después subimos acá al estrado, todo, chucuito, todo esto se va a llenar de alegría. Vamos a bailar y vamos a cantar primero este tema. Negrito, Chinchibí, festejo, venga ahí. Hola hermano, Carlos. Venga. ¡Ajá! Eso es. A la luz. ¡Ajá! ¡Uh! ¡Ajá! Eso es. ¡Sí! Negro se pone guarapo cuando toma Chinchibí, Negro se pone sabroso cuando toma Chinchibí, Negro se pone guarapo cuando toma Chinchibí, Negro se pone sabroso cuando toma Chinchibí. ¡Ajá! ¡Uh! Negro se pone sabroso cuando toma Chinchibí, ¡Chinchibí, hace reír! 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 ¡Chichimi hace gozar! ¡Chichimi hace gozar! Negros se pone guarapo cuando toma chichimi ¡Chichimi hace gozar! ¡Chichimi hace gozar! Negros se pone guarapo cuando toma chichimi ¡Chichimi hace gozar! ¡Chichimi hace gozar! ¡Chichimi hace gozar! ¡Venga ahora sí! ¡Chichimi hace gozar! ¡Chichimi hace gozar! ¡Chichimi hace gozar!